Querido Pedro Bustero, buenas tardes. Buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, Abel, todo bien. Aquí te saluda el doctor Marfetán también. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo andás, Jorge? Tanto tiempo. Bueno, muy bien, y aparte muy atento a lo que vas a hablar hoy, porque vamos a hablar de una década que para las mujeres es muy fundamental, porque aparte entra la hormonología a jugar también sobre el terreno de los psíquicos. Bueno, así que doctor, lo dejamos al aire, estar en el aire, en Oriental de Montevideo, Uruguay, en Musicalísimo. Hábleme entonces, o háblenos de la depresión en la mujer después de los 40 años. Ahí está, con mucho gusto, Abel. Bueno, primero que nada, comentar que la depresión es una enfermedad que afecta a los dos géneros, ¿verdad? El hombre y la mujer. Sin embargo, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. En cualquier estudio sobre la prevalencia de la depresión, en cualquier comunidad que sea, Uruguay, Brasil, Inglaterra, digo esos países porque yo trabajé y estudié en ellos, e hice investigación en la comunidad, estudios epidemiológicos. Siempre, siempre, de cada cuatro personas con depresión, tres son mujeres. Eso es así en todos los estudios epidemiológicos sobre el tema de la depresión. Y bueno, muchas veces uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué es más frecuente la depresión en las mujeres que en los hombres, verdad? Aunque hay una cosa paradójica, se deprimen mucho más las mujeres, sin embargo, en los intentos de suicidio son mucho más efectivos las de los varones. Y eso es porque los varones utilizan métodos más masculinos, más agresivos y más eficientes cuando hacen un intento de auto-eliminación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué las mujeres tienen depresión más frecuentemente? Bueno, ahí se han estudiado desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista antropológico-cultural, algunos factores que incluyen mucho. El primero de ellos es lo que decía Jorge recién, la hormonología. Es decir, las hormonas sexuales, los estrógenos, la testosterona, son antidepresivas. Además de cumplir muchísimas funciones, ¿verdad? De calcificar los huesos hasta que tengamos ganas de tener sexo, hasta, bueno, permitir la maravilla de la reproducción. Ellas tienen un efecto potente bastante antidepresivo. Entonces, nosotros hemos casi triplicado la expectativa de vida. El Homo sapiens, nuestra especie, estaba programado para vivir 30 años, que es lo que vive la gente en los países más pobres de África o en algunas zonas muy pobres de Bolivia, ¿verdad? Un centurión romano, por ejemplo, buscaba a su esposa entre chicas de 15 y 16 años. Es decir, una de 21 o 22 era considerada como media veterana, como para casarse. Es decir, la vida era mucho más corta. Ahora, yo tengo pacientes de 99 años, por ejemplo. O sea que la vida se alargó mucho. Y bueno, entonces, si tú vivías hasta los 30 años, y bueno, nunca tenías artrosis, nunca tenías canas, nunca tenías climaterio, nunca tenías menopausia, porque te morías antes de llegar a los 40, ¿verdad? Bueno, un trabajo de gran riesgo en la Roma antigua eran los gladiadores, ¿no? Eran como los héroes, eran los forlanos de la época aquella. Pero la expectativa de vida de un gladiador era de 23 años, ¿no? Porque siempre peleando a muerte, bueno, en algún momento les encajaba el labio en la cabeza y la espada en la cabeza y les moría, ¿no? Así que realmente nosotros hemos casi que triplicado la expectativa de vida. Y bueno, entonces, una vez un colega me decía, un ginecólogo, el doctor Ricardo Pau, un ginecólogo bastante conocido por trabajar toda la parte más ginecológica que obstétrica. Querido compañero, fuimos compañeros de generación con Ricardo. Ahí va, Ricardo, viste que es un... Un genio, además. Este... y bueno, nosotros lo apreciamos mucho, Ricardo, alguna vez lo hemos invitado a que nos dé una charla, y él nos decía, dice, hoy día, si agarramos a una mujer de 80 años, que hay muchísimas uruguayas de 80 años, muchísimas, muchísimas, dice, si tú te pones a pensar, ella ha transcurrido su vida más tiempo sin hormonas que con hormonas. Dice, porque se desarrolló a los 15, ¿sabes? Y le vino el Climasterio a los 45, y bueno, tuvo hormonas 30 años. Este... y sin embargo tiene 80, o sea que estuvo 50 años sin hormonas. Antes de esa noche, con hormonas sí, pero bajitas, ¿no? Cuando era una niña y una preadolescente. Y después cuando le vino la menopausia, bueno, se quedó sin hormonas, ¿verdad? Los estrógenos realmente se derrumban. Y eso hace que, bueno, la mujer después de los 40 años, cuando empiezan las primeras irregularidades, los primeros ciclos anovulatorios, las primeras alteraciones en la menstruación, hasta que de repente para la menstruación, porque menopausia quiere decir pausa en las menstruaciones, ellas son mucho más vulnerables a la depresión, ¿verdad? Los estrógenos, así como también la testosterona, que la testosterona la tenemos hombres y mujeres también, son potentes antidepresivos, ¿verdad? Así que eso hace, en cierta forma, que las mujeres sean más vulnerables a la depresión. Bueno, el hombre, en vez de tener una pausa en las hormonas, diríamos que tiene una disminución paulatina. Por eso algunos dicen que no está bien decir andropausia, sino decir andropenia, porque es como más paulatino, ¿no? De repente un viejito de 80 tiene sexo con una mujer jovena, puede embarazarlo, por ejemplo. Es decir, porque todavía tiene testosterona, las células de ley están en el testículo, que son las que fabrican la testosterona, y bueno, cuando tenés 15 años tenés 500 millones o 600 millones de esas células, y cuando tenés 80 tenés 200 millones, pero todavía tenés hormonas masculinas, ¿verdad? Así que en ese sentido es diferente el hombre y la mujer, y en ese sentido la mujer se queda sin hormonas y eso la deja más desprotegida. Lo otro, lo que hicimos también, es algo que descubrieron con la investigación antropológico-cultural, es decir, la mujer, gracias a Dios, cuando Paulina Luisi, que fue la primera médica uruguaya que se recibió en Uruguay, es decir, las mujeres no votaban, por ejemplo. Las mujeres, se moría el marido y había que buscarles un tutor, lo cual hoy día nos parece un espanto, pero en aquella época de un machismo tan fuerte, era una cosa absolutamente normal, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres luchando, las mujeres protestando, y con muchos movimientos sociales a lo largo y ancho de todo el mundo, han logrado, bueno, basta pensar en cuántas presidentas mujeres hay, yo qué sé, Angela Merkel es la mujer más poderosa del mundo, la canciller de Alemania. En su momento no fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner acá al lado, es decir, hay muchas, Michelle Vallelec, es decir, hoy es común que haya mujeres en sitios de poder, muy importante. La directora del Fondo Monetario Internacional en este momento no son varones, sino... Cristina Lagarde. Exactamente, que no me acordaba el nombre. Hillary Clinton también ejerció un cargo importantísimo sin ser presidenta. Era la secretaria del Departamento de Estado, la ministra de Milbares, que eran exclusivos de los hombres. Inclusive Jorge, bueno, nos acordamos. Es decir, antes había muchos más varones en las facultades, ahora hay muchos más mujeres. Por cierto, es muy verdad eso. En cantidades de facultades hay muchos más mujeres, o sea que va a haber muchos más ingenieras que ingenieros, muchos más doctoras que doctores, y así por delante, ¿verdad? Claro, y claro, como quiera, prácticamente una discriminación, ¿verdad? Las mujeres eran más para abogacía y notariado, y los hombres para las otras carreras. Sí, maestras, profesoras de secundaria, si era médica, que era pediatra. Ahora no, van a tener cirujanas, lo que quieras, ¿no? O sea que el concepto fuerza, la idea de fuerza que viene a transmitir es que han alcanzado lugares que eran destinados solo para el hombre. Pero también no han perdido los roles tradicionales de la mujer. Entonces yo tengo algún ejemplo de algunos amigos y algunos pacientes también, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio que son bancarios los dos. Los dos tienen el mismo cargo en el banco, la misma responsabilidad, y los dos ganan el mismo sueldo. O sea que el ingreso es igual, el de papá y el de mamá. Sin embargo, llegan a la casa y él se pone las pantuflas, se pone el fútbol ahí para mirar, y ella empieza a preparar la cena, a ayudar a los chiquilines con los deberes, a hacer mandados, tiene que ir a gimnasia para mantenerse linda. En fin, entonces lo que dicen los antropólogos es que las mujeres ya han ganado una doble jornada laboral. Y esa jornada laboral como que influye también en el agotamiento de las damas y que bueno, que eso te estaría ayudando a que sean más vulnerables, ¿no? Después también hay otro fenómeno que la verdad que no lo he estudiado ni lo he leído en ningún lado. Lo observo observando la realidad. Yo veo, yo veo hoy día. Yo cuando yo tenía 20 años era impensable que una chica de 20 años saliera con un hombre de 50 años. de 45, un hombre de 45, de 50, cuando yo tenía 20, era prácticamente que un viejo. Hoy día que tengo 53, me parece que uno de 40 es un re joven. Ojalá tuviera 40 yo ahora, que tengo el 53. Pedro, perdóname que te corte, pero no es una patología. Acá el 436 se llama la patología en quien... No, no es ninguna patología, para nada. Es un cambio de costumbres, de estilos, de libertad sexual de las mujeres. Lo que quería transmitir es que muchas chiquilinas de 20 y poquitos años buscan hombres de 40 y buscan hombres de 45 y de 50 también. Que eso antes no sucedía. Sucedía en Uruguay de repente Rivera, porque es frontera con Brasil. Y en Brasil es que hace muchos años me pasaba allá. Porque Brasil es distinto, es un país enorme, gigantesco. Y yo qué sé, y es común que haya matrimonios con 40 años de diferencia de edad, por ejemplo. El varón 60 y la chica 20, por ejemplo. Sin embargo, en Uruguay eso no era normal, salvo en la frontera. Pero eso hoy día lo ves más en Montevideo. Yo he asistido a casos de hombres de 42 que se casan con chicas de 22. Y habitualmente ese de 42 que se casa con la de 22, acaba de dejar a una de 42. Entonces ahí la mujer se encuentra sin hormonas, se encuentra saturada de laburo y que la cambian por una de 20 años más joven, ¿verdad? Y te das cuenta que eso no es nada agradable para ninguna mujer, ¿no? Y es muy doloroso. ¿Y cómo competís desde el punto de vista de tu frescura y tu belleza con alguien que es 20 años más joven? ¿Cómo hago yo para parecer más joven que uno que tiene, yo que sé, 25? No puedo, porque tengo 53. Y bueno, entonces yo creo que esos factores están influenciando bastante. Digo porque es experiencia de consultorio, ¿no? Es muy doloroso, pero muy doloroso. Genera depresiones tremendas en muchas, muchas uruguayas. Bueno, que se entera que el marido lo está engañando con una mujer y de repente es confrontado y se va, y el tipo se va. Se va con la más jovencita. Y bueno, yo creo que esos tres elementos, los dos primeros, yo los he estudiado en el libro, he visto varios trabajos científicos. Este último es más una observación personal, haciendo una observación de, bueno, de la sociedad uruguaya como ha cambiado, ¿no? Este, claro, si vamos a Hollywood, si vamos a Argentina, que es decir, los de la tele, los del cine, bueno, era muy común que tuvieran esposas mucho más jóvenes. Pero ahora es común y es gente común y corriente, ¿verdad? Y yo no digo que esté bien, que esté mal. Son cosas que son. Y que por algo se dan, yo qué sé. Capaz que una chica de 20 y de 22, y bueno, no sé, si está con uno de 40, y bueno, aprende mucho, yo qué sé, no sé. Este, económicamente va a estar mejor que si está con un chico de la misma edad. O por ahí busca una protección que no tuvo de su padre, en hogares moro-parentales, por ejemplo. Eso es muy común también, eso lo veo acá. Es decir, chicas que no han tenido un padre, o que han tenido un padre alcohólico, un padre ausente, de repente tienden una propensión a enamorarse de hombres más grandes, ¿verdad? Capaz que inconscientemente, como dijo José Recién, buscando protección. Claro, tal vez en la búsqueda de una imagen que no tuvieron. De un esposo-papá, medio inconscientemente, ¿viste? Y también el hecho de que las parejas duran poco últimamente, ¿no? Es decir, los casamientos, yo qué sé, digo. Entonces, los casamientos están durando, de los más exitosos, 6 años, 7 años. Entonces, aquello de que, ah, juntos hasta que la muerte los separe, bueno, tienen 20 años de diferencia, y bueno, cuando ella tenga 60, y él tenga 80, va a estar complicado. Pero si en realidad las parejas están durando 4 o 5 años, es decir, tampoco hay que quemarse mucho, dirán las chicas. Yo no sé cuánto va a durar, capaz que dura 4 años. Bueno, tiene 40 y tal, a los 45, capaz que me deja por otra más joven. Hace poco de día, Johnny Depp, el actor de Hollywood, acaba de separarse de su compañera de muchos años y está con una chica de 22 años. Él acaba de cumplir 50. O sea que, bueno, eso se ve en los actores de cine como Johnny Depp, pero yo lo estoy viendo acá en el consultorio mucho. Tuvieron dos hijos, eran mellizos, y se llevaban, pero horrible. Se separaron y la vida los reencontró ya grandes, ¿eh? Y te puedo asegurar que tuvieron un segundo matrimonio que fue espectacular. Él ya ha fallecido, ella todavía vive. Ah, mirá. Fue mejor el segundo matrimonio que el primero. Claro, es que a veces las cosas se valoran cuando se pierden también, ¿no? También. Eso debe estar influenciando. Yo le pregunté a uno de los pacientes que, digo, ¿y usted por qué se casó de vuelta con su primera esposa? Me dice, lo que pasa es que a mí me gustan mucho las mujeres. Digo, sí, pero no me está contestando lo que le pregunté. Dice, la verdad, la verdad, es que ahora no me da el físico. Está bien. Es un buen razonamiento. Como que ya no le daba a contar con gurises. Vuelve a caballo cansado. Y prefería este... Dice, no, la patrona es divina, es un amor, es una terrible persona, es una terrible madre, es la madre de mis hijos. Y ya me caso y se casó. Y los testigos fueron los gurises que tenían veintipico de... Así que fue un reencuentro familiar. Los hijos estaban chochos de ver a los padres juntos de vuelta, ¿no? Y los que se casaban estaban muy contentos, te diré, ¿eh? Porque ellos también habían tenido alguna pareja, no anduvo la cosa. Él también ahí estuvo con algunas jovencitas ahí. Y bueno, no anduvo la cosa desde el punto de vista que rompió. Aunque también te diré que, por ejemplo, en la residencial nuestra hay un señor que tiene noventa y la esposa es deño mayor. Y hace cuarenta años están juntos. Mirá. Este, cuando ellos empezaron a estar juntos, en otra época, imagínate, en otra época, el señor era acusado poco menos que de pedófilo, ¿no? ¿Cómo vas a andar con una mujer veinte años menor? Esto no tiene futuro. Esto va a durar unos meses, ¿no? O sea, tienen dos hijos, se aman mucho y siguen juntos. Muchas veces, tal vez, cuando se llega a esta edad tan elevada, Pedro, hay también una transmutación del afecto, ¿verdad? Va cambiando la etapa. Y ella tiene setenta, es una adulta mayor, y él tiene noventa. Son veinte de diferencia. Pero, como decimos, bueno, son los dos adultos mayores. Y, sin embargo, hay veinte años de diferencia. Y él está en nuestro residencial, ella no, porque ella está perfecta. Y ella está todo el día, todo el día ahí y lo adora. Es su esposo de largo, de cuarenta años, que está juntos, ¿viste? Caramba. Y cuando ves eso, decís, bueno, digo, hay gente que le funciona. Pedro, te voy a hacer una pregunta que tal vez no venga al caso hoy, pero sí para que la tengas en cuenta en futuras charlas. Del 874 me preguntan si los electroshock son buenos para las personas que se quieren suicidar y en caso de realizárselos, si dejan secuelas. Lo dejamos para el martes que viene, Pedro, a ese tema. Con mucho gusto, claro que sí. Ahí está. Así culminamos hoy con... Exacto, pero es una pregunta interesante. Perfecto. Depresión en la mujer después de los cuarenta años. Sigo con ese tema. Seguro, seguro. Ah, sí, sí, con mucho gusto. Bueno, entonces realmente hay una prevalencia bastante alta de depresión en las mujeres y bueno, de cuarenta años o más, y habitualmente hay estas causas que hemos hablado, ¿verdad? Desde el punto de vista del tratamiento, y bueno, a veces depende, no hay controversia, pero bueno, yo en Ricardo Pau tengo mucha confianza, yo nos mando muchas veces a Ricardo a ver si se puede hacer sustitución hormonal, porque hay ginecólogos que dicen que no, hay que dar, hay ginecólogos que dicen que sí, hay que dar, pero bueno, una charla que tuve con un colega que es muy serio, nosotros somos de la facultad que yo, y yo lo quiero mucho y confío mucho en él, porque es muy responsable, me dijo, no, no, esa controversia ahora fue en Estados Unidos, está lavada, dice, si no está con sustitución hormonal, seguro no te cubren. ¿Sabés qué eso, Pedro? Viene de la vieja época, donde se pensaba que el cáncer de mama o el cáncer de útero podía estar vinculado al uso de las hormonas. Esto los ginecólogos modernamente lo descartan por completo. Claro, claro. Sí, sí, igual que en los varones, después de los 50 y pico, si empiezan, o a veces a los 40 y pico, si están muy gordos, tienen hipogonadismo, si la testosterona está por debajo de lo que debería estar en un hombre de 40, hoy día se sustituye hormonal. Total. Le dan testosterona, ahora aprecio estos productos que había en Buenos Aires y que había en Uruguay, que es el Testogel y el Androgel, que son gel, o sea que ni siquiera hay que pincharse, ni siquiera hacen inyección para hacer sustitución hormonal con Testoperona, ¿verdad? Bueno, y bueno, las mujeres habitualmente son parches, ¿no? Unos parchecitos ahí. Así que eso puede ser interesante. Después, el ejercicio físico, como siempre, ¿no? Hablando de medidas higiénicas y dietéticas, el ejercicio físico es fundamental, ¿no? El ejercicio físico hace que no tengas que tomar antidepresismo de repente. El ejercicio físico hace que no tengas que tomar estatina para bajar el colesterol. Bueno, el ejercicio físico hace que no te vuelvas diabético. El ejercicio físico, la verdad que es una maravilla el ejercicio físico. Pero bueno, si uno recibe una paciente ahí con que está muy, muy deprimida, es conveniente, además de recomendarle el ejercicio físico, recomendarle el uso de, bueno, de algunas difaminas neuroprotectoras del cerebro, que son fundamentalmente las del complejo B, específicamente la B1, la B6 y la B12. También ácido fólico, a veces doy yo también, porque hay algunas depresiones que son por carencia de ácido fólico, de la vitamina B9. Omega 3 siempre damos, que es un suplemento, ¿verdad?, que mejora mucho el perfil lipídico, bajando el colesterol malo y subiendo el bueno, y bajando los triglicéridos, y también mejora la calidad de la membrana de la neurona. O sea que es un alimento antidepresivo. Y bueno, después usamos los antidepresivos de última generación, ¿verdad? Por ejemplo, si la señora está con sobrepeso, porque bueno, al estar con más de 40 años el metabolismo se está en lentece y realmente a veces gana sobrepeso, bueno, usaremos floxetina, por ejemplo, que quita un poco el apetito y le ayuda a recuperar la figura. La floxetina, y bueno, le damos un cuarto comprimido durante cuatro días, luego le damos medio comprimido durante cuatro días en la mañana, y luego, perdón, cuarto comprimido, cuatro días, medio comprimido, cuatro días, y después un comprimido por día todos los días. ¿En cuántos meses se recupera, Pedro? Eso, ni bien empiece a tomar uno, al mes y medio va a andar muy bien, seguramente, a las seis semanas, porque en realidad la floxetina, que nosotros usamos soft aquí, portada de Chile, 100 pesos la caja de 30, acá por esa transmisión, la floxetina chilena es de muy buena calidad, es bastante rápida, también se toleran muy bien, al mes y medio las personas son muy bien. Aunque también te diré que, por ejemplo, hay fármacos de última generación, por ejemplo, uno que está importando en el laboratorio Pfizer, que se llama, ese remedio se llama Pristik, Pristik, Pristik es el nombre de la desbenlafaxina, siempre hubo benlafaxina, ahora apareció la desbenlafaxina. La desbenlafaxina nosotros estamos prescribiendo bastante, porque realmente se tolera mucho mejor que la benlafaxina, que tenía un perfil parecido, pero era más antiguo, y además, una cosa que me encanta, es que a los 15 días los pacientes ya se sienten mejores. Ahora, Pedro, algo importante que lo has destacado en muchos divas que has venido, es que yo conozco gente que después que está un mes y medio o dos y ya ve su recuperación, deja por sí mismo los medicamentos. El que tiene que darle de alta es el psiquiatra, ¿verdad? Sí, lamentablemente los familiares tienen muchos preconceptos. A ningún familiar se le va a ocurrir a alguien que tiene una infección decirle, deja el antibiótico, deja el antibiótico y bueno, si toma antidepresivo se le sufre lamentablemente. Entonces se dice, ya estás bien, ya te curaste, deja esas porquerías. Bueno, primero que nada no son porquerías, son medicamentos, con el mismo respeto y valor que requiere un antibiótico, un cardiotónico, un remedio para la presión, es decir, son medicamentos absolutamente probados y testeados, ¿verdad? Por muchos ensayos clínicos, años de experimentación animal, después de experimentación humana, ¿verdad? Y lamentablemente la mayoría de las dejadas de tomar el remedio antes de tiempo, porque en realidad el remedio debe tomarse un año entero, o sea, ya que estamos encima de plazo, ¿verdad? Para consolidar la recuperación desde que el mundo enloqueció, desde el año 2000, que el estrés se multiplicó, nosotros debemos tomar el antidepresivo por un año entero si vivimos en un país sin amenaza terrorista. Ahora, si tú vives en Londres, donde hace poco, no sé, dos semanas más o menos, un muchachito de origen árabe agarró un machete y le cortó la cabeza a un soldado en la vía pública, o sé qué, hay atentados, o en Boston, lo que pasó en Boston, que pusieron las mochilas con explosivos, es decir, ahí la gente está más estresada, por lo tanto, ahí el tratamiento con el antidepresivo debe de usarse por lo menos dos años. Pedrito, ¿me das los números de la fundación? Con mucho gusto, 2-403-45-62, 2-403-45-63 y 2-408-47-88. Fundación Casabajones, la última pregunta, ¿cómo está la red Bienestar, que es el hogar que tiene también el director general Pedro Bustelo como residencial? Bien, Abel, muy bien, mi padre cada día mejor, caminando sin bastón, y bueno, los pacientes en general, mejorando todos realmente. Carolina, la profesora de gimnasia, está haciendo un trabajo de rehabilitación psicomotriz y de memoria, porque también les hace cosas para la memoria, con cartas y con lotería y distintas actividades. Han mejorado mucho los pacientes, sí, una hija que quiso sacar a la mamá, porque discutió ahí, no sé qué, y la mamá dijo, no, no, desde acá no me voy. Quiere decir que está bien atendida. Eso me deja muy contento, claro. Sin dudas. Tal cual. Pedro, nos encontramos el martes que viene. Un abrazo grandote para todos. Un abrazo, eh.